Adolfo Salazar, el representante Morena, acusó al PRI, a la gobernadora, a Palacio, de otro golpe, dijeron contra Morena, por haberle quitado otra plurinominal. ¿De dónde vienen los hilos que mueven al tribunal? Y no es la primera ocasión. El partido más padeció un tema porque al PRI no le parecía. Le inventó un requisito más, tuvo que ir a un tribunal superior a resolver. Rompen la coalición de PAN-PRD, se intrometen en la vida interna de esa coalición y ahora vuelven a actuar irresponsablemente atendiendo líneas que no son las que les marca la Constitución, que no son las que les marcan los principios rectores del Tribunal Estatal Electoral. Entonces, si no es la Constitución lo que lo motiva, evidentemente hay algo detrás que está motivando las resoluciones del tribunal. ¿Qué es quién? ¿El gobierno del Estado? El gobierno del Estado es uno de ellos. Hay otros políticos ahí que seguramente intervienen en estos temas, como el diputado Pano Salido. Sí. Tenemos nosotros información de que hubo presiones muy fuertes. Hay magistrados que están conscientes de que esto es ilegal, que no es constitucional. ¿Fueron amenazados? Pero hay presiones. No quisiera llevarlo al tema de que fueron amenazados, porque al final de cuentas ellos son independientes y toman su decisión, si son motivados o no. Al final de cuentas ellos tendrán que asumir su responsabilidad, pero de que existen instrucciones y existen líneas, las hay, no podemos negar. Eso fue lo que dijo Morena. Ambrosio Escalante Lapisco, el representante del PRI en el Tribunal Estatal Electoral. ¿Qué le contestas? Ellos ven un arrebato y otro golpe. Sí, es falso lo que dice Adolfo Salazar, de luego. O sea, no reconoce que ilegalmente o erróneamente se le había asignado una diputación más de RP a Morena por parte del Instituto Estatal Electoral. Y bueno, desde la sesión del 31 de julio, estuvimos presentes, fijé muy clara la postura del partido y lo que nosotros consideramos que se estaba haciendo. ¿Fueron del Instituto, entonces? Fue claro que sí. O sea, el Instituto aplicó la fórmula, desarrolló la fórmula en forma errónea, ¿sí? Lo aplicó en forma errónea que ellos supuestamente solamente se dieron cuenta que al PAN le estaban asignando, no le estaban asignando una diputación a la que tenía derecho, que lo hice saber también en esa sesión, cuando hacen el ajuste. O sea, la Constitución en el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero, establece muy claramente cómo debe desarrollarse la fórmula para asignar a los diputados de RP. No hay que olvidar que estamos en un sistema mixto de diputados de mayoría y diputados de representación proporcional. Y los diputados de representación proporcional tienen una finalidad, buscar la proporcionalidad pura, buscar que los votos de los ciudadanos se transformen en curules. Y esto es lo que está pasando aquí en México con la reforma del 2014. O sea, buscar que no haya sobre representación en los congresos ni subrepresentación. Y los límites que nos marca la Constitución son no puestos en ningún partido sobre representado con ocho puntos porcentuales ni subrepresentado con menos ocho puntos porcentuales. Entonces, en ese sentido, el desarrollo de la fórmula está pegada, la que aplicó el Tribunal Estatal Electoral, está pegada a la Constitución, al artículo 116. Lo que pasa es que Adolfo no lo conoce, o no conoce el desarrollo, o no sabe desarrollarla. Así de sencillo. Nosotros hicimos la postura en la sesión del 31 de julio y dijimos muy claramente, el PRI tiene derecho a una diputación más que se le está asignando a Morena y vamos a ir por ella. ¿Por qué? Porque habíamos hecho nuestras cuentas y nuestros desarrollos de la fórmula correctamente. Y tengo aquí las... Están mal asesorados, Morena, lo que me quieres decir. Entonces, ¿no le entienden bien a las leyes por eso? ¿O no están defendiendo bien? Pues no, no que no estén defendiendo bien, simple y sencillamente están jugando, es un juego de palabras, y echándole la culpa a quien no tiene nada que ver. O sea, que hay presiones de la gobernadora y otros entes políticos. Desde luego que no, él mismo lo reconoce. Los magistrados, el tribunal es autónomo, el tribunal es independiente, el tribunal resuelve conforme a derecho. Y en esta ocasión resolvió conforme a derecho. Aquí traigo las tablas que te voy a dejar. No hay nada, entonces, ni Pano, ni Claudia... No, claro que no, claro que no. Esa aplicación y desarrollo de la fórmula, tal como la Sala Regional Guadalajara lo acaba de desarrollar el día 23 de agosto. En forma muy clara, en el caso Baja California Sur, que mencionó a Adolfo, pero distorsionado. Dice Adolfo, no es aquí, no es Baja California Sur, aquí es Sonora. No, no, no. Lo que hace la Sala Regional Guadalajara hace el desarrollo de la fórmula. ¿Cómo debe desarrollarse la fórmula para traducir los votos en curules? Los ciudadanos emiten su voto. Y dice la Sala Regional Guadalajara, a ver, tienen que descontarse, y esto es muy lógico y es sencillo, y además es apegado a derecho, para poder desarrollar la fórmula y saber quién está sobre representado, subrepresentado, tienes que descontar los votos nulos, los votos de los partidos que no alcanzaron el 3% y que no van a integrar el Congreso, los votos de los candidatos independientes y los votos de los candidatos no registrados. Después de que descuentas eso, entonces sí sacas tu porcentaje de participación de los partidos que van a integrar el Congreso. No hay que olvidar que cada diputado del Congreso representa 3.03 del Pleno de los 33 diputados. Entonces, en ese sentido, en el desarrollo de la fórmula que hace el Instituto Estatal Electoral... Que se equivocó, dices, de ahí viene el error. Claro, de ahí viene el error. De ahí viene el error. Uy, uy, uy. Entonces sale otro actor, entonces... Le entregan 4 diputados de RP al PRI con una votación del 20.94, lo que representa 12.12 de la integración del Pleno del Congreso. Y queda subrepresentado el menos 8.82, que son los límites de la subrepresentación que no deben de rebasarse. Tienen que quedar dentro del más 8 o el menos 8. Por eso es que la asignación a Morena de la segunda diputación de RP estaba mal hecha, ¿sí? Por eso se hace un ajuste y se asigna al partido que la merece, que es el PRI. Por eso, esta es la tabla, y te la dejo, donde había hecho la asignación el Instituto Estatal Electoral. Y esta es la tabla, ya cómo quedan y cómo quedan los porcentajes. Nadie tiene que quedar arriba de 8% y menos de 8%. Y estaba representado, según ustedes, Morena. ¿Perdón? Y estaba sobrerepresentado. Pues más que sobrerepresentado, estaba subrepresentado el PRI. Y por eso se hace el ajuste. ¿Y por qué se hace el ajuste? Porque tienen que ajustar y tienen que darle a los partidos subrepresentados las diputaciones que hayan sido asignadas por cociente de asignación, por restos mayores, no la del 3%. Si se le hubieran quitado la del 3%, que es la directa, esa no se puede reasignar. Pues te agradezco mucho, Ambrosio, a haber escuchado. Y pues igual los invitamos a abatir los dos. Claro que sí, con todo gusto. Y te dejo aquí las tablas para que... Gracias, he cumplido con escucharte. Ahí está la versión de él. Dicen nada. Morena no le está entendiendo las leyes. Fue error del Instituto Estatal Electoral. Dice Ambrosio Escalante Lapisco, representante del PRI ante el Tribunal Estatal Electoral. No está detrás ni la gobernadora, ni Pano, ni Potrillo, ni nadie. Es la sobre representación que tenía Morena.